Escándalo en Trujillo. Destituyen a fiscal que permitió liberación de sujetos acusados de asaltar a agentes policiales. Déjelo todavía dentro del plazo. Ya no, no, por favor, no hay que apurar nada. Tengo otros casos peritarios también. Que no, no me estén apurando ni estresando. Yo estoy encima toda la semana pasada he faltado, yo le fijaría por problemas de salud justamente por estrés. Así que dígale a su jefe que todavía estamos dentro del plazo y voy a resolver más tarde. Eso es todo, gracias. Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, se atrevieron a desarmar y hasta robar el vehículo de dos suboficiales de la Policía Nacional mientras patrullaban en una calle del peligroso distrito de La Esperanza el pasado 14 de junio, según la Policía Nacional. Los acusados fueron detenidos, pero lo increíble vino después. La fiscal de La Esperanza, Ana María Altamirano, quien debía actuar con rapidez, no se habría presentado a tiempo alegando estar estresada y tener otras prioridades personales. Las consecuencias de esta falta de acción terminaron muy mal. Los sujetos fueron liberados al vencer el plazo de la fragrancia. Y hoy, la publicación del suceso a través de Punto Final motivó a la destitución inmediata de la fiscal, quien según la Junta de Fiscales debió dar una respuesta al instante. Una medida que llega demasiado tarde para muchos, pero al menos representa un acto de justicia en medio de todo este escándalo.